Actualmente tenemos polvo del Sahara sobre República Dominicana y esta densa capa está incidiendo provocando calor intenso en casi todo el territorio nacional. Desde la imagen de satélite del GOES-16 ayer se pudo detectar que la extensa nube de polvo se extiende desde África pasando todo el Atlántico Central hasta Centroamérica y también afectando la región del Caribe y por supuesto República Dominicana. Durante los próximos días persistirán estas partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional provocando principalmente aumento en las temperaturas, disminución en las precipitaciones y también aumento en las alergias respiratorias. Y de qué manera podemos saber si hay polvo del Sahara mirando el firmamento en este momento y advirtiendo y observando que está grisáceo o brumoso. No obstante cuando no hay polvo del Sahara el cielo se torna muy azul en República Dominicana y por la misma incidencia del polvo del Sahara no tendremos precipitaciones en el territorio nacional durante los próximos cinco días. Por lo menos lluvias significativas no ocurrirán porque estas partículas cuando penetran en las nubes inhiben la formación lluviosa y es por esto que en República Dominicana en los últimos dos días no se han registrado precipitaciones significativas. Únicamente algunos chubascos hacia la zona fronteriza y noroeste porque específicamente en esa zona no había polvo del Sahara cuando empezó a llover. Y mientras tanto tenemos en el Atlántico tres ondas tropicales. Una está ubicada justo al suroeste de Jamaica, también al suroeste del Mar Caribe. Otra que es la número cuatro ya acercándose a las Antillas Menores lo hará durante los próximos días pero no incidirá en las condiciones meteorológicas del territorio nacional. Y la onda tropical número cinco se encuentra a mitad de camino entre África y las Antillas Menores. Durante los próximos días veremos salir la sexta onda tropical desde África la cual seguirá avanzando todavía hacia la región del Caribe pero sin amenaza de convertirse en ciclón tropical. Por el momento los modelos de pronóstico no están presentando verdaderamente la posibilidad de desarrollo tropical en nuestra región porque como tenemos polvo del Sahara tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe también al norte de la región caribeña y al oeste de nuestra zona de pronóstico. Esto también debilita y disminuye la probabilidad de desarrollo tropical. Es decir, los sistemas atmosféricos, las ondas tropicales no pueden desarrollarse porque el polvo del Sahara también disminuye su posible desarrollo. Y en el territorio nacional vamos a seguir con el calor intenso durante los próximos cinco a siete días. Esto principalmente porque no tenemos mucha humedad ni nubosidad en el territorio nacional. El sol está cayendo directamente sobre superficie y esto es suficiente para incrementar las temperaturas. Así también el polvo del Sahara está aumentando la sensación de calor en casi todo el territorio nacional. Y los vientos que llegan desde el Mar Caribe desde el este sureste son suficientes también para generar este intenso calor en gran parte del territorio nacional. Mucha precaución porque durante toda la semana seguirá el calor y la sensación calurosa muy elevada. Han sido las últimas informaciones meteorológicas.